Está lloviendo bastante, en principio si sigue lloviendo así con la cantidad de nieve que hay vamos a tener crecida y eso nos complicaría aún más todo el resto que estamos teniendo. Estamos sin luz hace 8 días, que es un servicio esencial, así que sí, estamos bastante complicados. En este momento estamos entregando leña a los vecinos, y bueno, víveres, gas, haciendo lo que podemos, digamos. ¿Y qué información tenés desde la provincia? ¿Estás en contacto con alguien a nivel provincial, Gustavo? ¿Y cómo va avanzando el tema del arreglo en el tendido eléctrico? Mirá, a nivel provincia estamos teniendo contacto permanentemente con el director de comisiones, que nos están dando una mano, como es de vida, ¿no? O sea, él está haciendo todo lo posible también, con desarrollo social, a través de Norma Gómez y su gente. Y con el tema de la luz a nivel provincia, ¿no? Estamos teniendo contacto con Bercino, que es el ingeniero que tiene cargo de Bertha. Y hoy en la mañana los llamarinos decían que, bueno, que eso también están haciendo lo posible, ¿viste? No dan abasto, porque si bien nosotros estamos sin luz, está sin luz más sin, está sin luz los repollos. Así que creo que esto desbordó a la mayoría de las instituciones. Claro, pero vos tenés una cuadrilla ahí que esté trabajando ahora, hoy, por ejemplo. Mirá, me había dicho el ingeniero que hoy venía una cuadrilla para acá, que iba a estar trabajando en el manso inferior. Yo, la verdad, que no los he visto, porque en este momento estamos entregando leña en manso medio. Así que no te puedo decir si es cierto o no, ¿viste? Porque no los he visto. Calculo que sí, calculo que sí, porque están entrando desde ayer. Claro, ya el camino está por completo despejado, tenemos entendido. El camino está despejado, sí, vino Vialidad. Y, bueno, le pegó una buena pasada, digamos, hasta el límite. Hay muchos árboles caídos al costado, que eso, con el correr del tiempo, se sacarán. Por ahí estamos complicados de foyer, foyer adentro. Nosotros entramos ayer con los chicos del Spliff, que también nos están dando una mano enorme, los chicos que laburan acá. Bajamos hasta lo de Montero, pero necesitábamos que Vialidad abra ese camino, porque hay mucha gente mayor que necesita medicación. Por ejemplo, ayer anduvimos con el enfermero, se sumó a nosotros. Y, bueno, estuvo haciendo la recorrida, hay gente que necesita medicación, hay gente que no tiene comida para los animales, ¿sabes? Y necesitábamos que Vialidad vaya con una máquina, abrimos el camino. Hoy le dije a Bieleki, a Alejandro, y me dice, mirá, nos están reclamando urgente en la ruta 6. Así que nos quedamos sin máquina para foyer, digamos. Está complicado el panorama, entonces. Claro, como no, no. Exactamente. Me quedo a acudir al lago escondido, que también siempre nos da una mano, dice. Sí. Lo llamé a Nicolás Van Dismar y me dijo que no había problema. Esos van a estar mandando una máquina, así que... Si se va a hacer así, por lo menos el camino estaría despejado. Bueno, estoy moviendo las distintas situaciones y urgencias así, digamos, graves no hay. Bien. Pero están necesitando ya el tema de forraje, nosotros estamos llevando alimentos a la gente que necesita la BNBC. Sí. Estamos con la camioneta con alimentos, con gas. Pero sí, si sigue así, yo creo que se va a complicar un montón. Por favor. Claro. Está practicado mucha caída de agua para estas horas y para el fin de semana también. Y, ¿tenés un registro de cuánto nevó en la región del Manso y de Foyel y Villegas? Sí, mirá, el Manso de 30 a 35 centímetros más o menos. Fue una nevó bastante pareja. Villegas lo mismo. Y Foyel en algunas partes había hasta 60 centímetros. Allá donde nos metimos había algunos lugares que... Es increíble la cantidad de nieve que había. Claro. Así que... Nos falta visitar dos familias, tres familias, que están por otro camino ese, que también está complicado para bajar. Una vez que terminemos acá la distribución de leña, la gente que más lo necesita, nos vamos a meter a Foyel dentro de un rato. Bien. Y me comentabas, ¿estás en contacto con el hospital de área del Ronsón? Eh, mirá, nosotros el contacto lo tenemos con los enfermeros que están acá en los centros de salud y, bueno, ellos con el hospital. Bien, así que están las necesidades que estarían cubiertas hasta el momento. En caso de haber urgencias, sí. Gracias a Dios está bastante cubierta, dice. Sí. Parques Nacionales también nos está ofreciendo ayuda. Posiblemente ya se consiguió el forraje, así que ellos lo traerían, viste, pondrían sus camiones, eh, así que sí, eh, seguramente no vamos a poder llegar a todos los lugares y va a haber algún vecino que no vamos a poder asistir, ojalá que no. Uh-huh. Pero bueno, en caso de que eso suceda, que tengan paciencia, que estamos trabajando, viste, desde, no sé, las nueve de la mañana a las ocho, hasta las diez de la noche, todos los días. Eh, lo más grave, Gustavo, es que entonces todavía no se sabe, no hay información certera de, eh, la electricidad, ¿no? ¿Cómo, cómo se va a subsanar? ¿Hay alguna región que tenga, por estas horas, luz? ¿Tenés alguna región? No, no, el tema de la luz es bastante grave, porque, aparte de afectar a las casas particulares, digamos, afecta a los centros de salud, las escuelas, viste, eh, las comidas que tienen en los freezers, bueno, es toda una historia, es, la verdad que son muchos días. Gustavo, imagino que van a pedir al Consejo de Educación que la semana que viene, de ninguna manera, se vuelva a clases, porque la situación, el panorama que estás contando, todavía queda una semana más. Sí, eh, yo creo que si hay coherencia de, del Consejo de Educación, no, no van a dar la orden que se diga en clase, porque las zonas rurales, viste, es, es otra cosa. Uh. Eh, tener distancia, tener, mal tiempo, tener río, tener arroyos que crecen. Uh. Eh, no te digo que en el pueblo no hay mal tiempo, pero bueno, hay otra posibilidad, digamos, estamos acá, estamos bastante jugados con un montón de cosas.